¿Cómo se ha cumplido el pasaje de la Escritura? En cada uno de los momentos de nuestra vida. La palabra de Dios es oportuna. No dejes de escuchar solamente con el oído, sino con el corazón. Acepta la palabra de Dios en tu corazón y descubre cómo hoy se cumple la palabra de Dios en tu vida. Soy el Padre Marcelo. Este es el Minuto del Evangelio. El Señor te bendice. ¡Gracias!